Música Ya que pues aquí, recuerdo 89, me está complaciendo Ustedes saben que soy de gusto Y claro que si para todos ustedes Una canción más Que se llama, y dice así Música Ustedes saben que soy de gusto Ustedes saben que soy de gusto Solo que la vida es mi amor La primera carta es La fría de Manuel La segunda carta es La fría de Manuel 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 Es el poder en este mundo El olvido de la palabra de Dios ¿Por qué cuando yo me enamoro Se me desecho Se rompe en las hojas A pausa en la vida ¿Y por qué cuando yo me enamoro Dime que se realiza lo que me llego Y siempre hay amor Yo, yo Si te gustan ustedes Es el poder Cuando yo me enamoro Es que es una plaza grande Que el cielo Les tengo La primera cariño Dice que me olvide de su amor, que lo muestro fue un sueño, y que es el sueño que he venido. En mi parte yo le pido, perdón y miedo, que se duele ese dolor, pero ya no hay alegrío, que se duele ese dolor, pero ya no hay alegrío. En mi parte yo le pido, de mi parte yo le pido, que se duele ese dolor, que se duele ese dolor, que se duele ese dolor. de hambre, con mucho cariño al amigo Diego Merino y el sonido renegado, con todos los amigos de la condición de festejos, a la ciudad principal le hace comunicación que nos hicieron a la dirigente de gozo. Continuamos, nosotros queremos que nos acompañe a la salida. Se vino a dar un favor, vamos a dar un recuerdo, se entera, vamos a dar un recuerdo, se entera, vamos a dar un recuerdo. Vamos a dar un recuerdo, se entera, vamos a dar un recuerdo. Vamos a dar un recuerdo, se entera, vamos a dar un recuerdo, se entera, vamos a dar un recuerdo. 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 Tristeza, o en el brazo del señor su hijo, se ha ocurrido en la pobreza, es que se le da en su brazo, se le dispara en la cabeza. ¡Mallador, carretonero, con los amigos de Navarra! ¡Sí, señor! ¡Andale, güey, mi gente! Y seguimos, seguimos saludando a esa linda hermosa, que hable en los acompañantes de lugares. ¡Ándale, güey, y vamos a enfiar en eso! La pidieron nuevamente, la patología de racista, presidente para cada hombre de sistemas que tenemos trabajando en una producción, y en uno de los videos, la pidieron con madre, ¡Andale, la niña del pejo! ¡No! 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 ¡Nada! ¡No! ¡No! Vengan a las chilenas, vengan a los vecinos que tienen el estado de Guerrero, a mi gente, y también parieron de los videoclips, eso va para todas las muchachas, se llama La Muchacha de Cochoba. La Muchacha de Cochoba 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 La Muchacha de Cochoba